Y juro que es verte la cara y mi alma se enciende Y sacas al sol las pestañas y el mundo florece Y dejas caer caminando un pañuelo y mi mano sin mi lo recoge Tienes la risa más fresca de todas las fuentes Eres el timbre del nido de mis gorriones Me hueles a hierba y me sabes a tinta y borrones Eres el rayo de mayo, mis letras, tus cremas cantando en el coche